Estamos en Fuerte del Rey con uno de los artesanos más ilustres que tiene aquí la localidad. De hecho es uno de los pocos artesanos del esparto que queda ya posiblemente en la provincia de Jaén. Se llama Eugenio Puerta, tiene 81 años y empezó a trabajar el esparto con 65 años. Cuando me jubilé. Exactamente, es un anuncio para los que dicen que cuando te jubilas ya no tienes nada que hacer. Usted aprendió a trabajar el esparto. Y con mucha alegría. Y hasta ahora que tiene 81 años que se ha convertido ya en un profesional. Claro y además que sirve para entretenerse y para muchas cosas. Y otras cosas que valen para y muy barato que sale el esparto. Eso es una cosa que no tienes que comprarlo y si quieres vas por ahí a recogerlo por ahí. Y luego haces las plaitas, las capachas y haces muchas cosas con esto. Cuéntanos un poco cuándo empezó, cómo aprendió, si alguien le enseñó, si aprendió solo. Aprendí acordándome de cuando vi yo hacer un puchero hace que tenía yo unos 25 años. Y voy a hacer el puchero y ahora en la imaginación, pues con la imaginación le he ido dando la hechura hasta que me salió el puchero como los que había yo en la lumbre antes. Los pucharos que había de matrimonio que eran para dos personas. Se cocía el cocido y un puchero ahí cogía para eso, para dos personas nada más. Y así lo hice de esparto y me salió y he vendido ya un montón por ahí de pucharos estos. Entonces aprendió usted solo, ¿no? Solo probando, probando, equivocándote, haciéndolo bien. Estaba en una cocina que hacía y digo, si no me sale, si no me sale bien, lo tenía escondido. Digo, a veces, mejor no me sale el puchero, bien hecho. Y entonces digo, si no me sale bien hecho, lo he hecho a la lumbre y luego hago otro. Pero me salían fenómenos los pucheros, ¿no ves? Un puchero, esto para un matrimonio era. Para llenarlos de garbajos con sus poquillas morcillas y sus tocinos. Los echaba, no sabe, y luego lo vaciaba para medio día comer. Hemos visto que hace piezas de todo tipo, ¿no? Y las capachas es para echar las meriendas, se echa el pan y se echa el aceite y se echa todo. Esto sobre todo es pensado para la temporada de aceitunas, ¿no? Esto sí, y los venden las capachas en las aceitunas cuando los venden más. Ahora ya casi no venden ninguna. Y algunas he vendido para Zaragoza, para un museo, para un museo que había allí y para un restaurante. Darconilla, que había allí, y tiene su hijo allí. Y se llevó dos de estas capachas, una más grande y otra más chica, para ponerla allí en el hotel, ¿qué es? A esto en Villacarrillo le llamamos la barja, la barja, que es donde se meten todas las cosas para cuando vamos a la aceituna de la comida. Claro, y el pan, y la sal, los ajos, todo, que se mete aquí, el aceite, todo. También me ha dicho que de vez en cuando vas a algunas ferias, ¿no? Por ejemplo, a las ferias de los pueblos. De llevar a los pueblos de ahí, de Jaén, la concentración de todos los pueblos de la provincia, que se juntan 97 pueblos de la provincia ahí en Jaén. Y allí, esto me sirve también para venderlo, para las playas, que sirve para llevar las toallas. Esto lo puedes llevar como quieras, en que lo puedes llevar a la raza que no te se rompe. Esto es de esparto. Una cosa que me ha contado también es que el esparto es natural. Usted va al campo, lo coge y aquí lo hace, o sea que... Y lo seco y ahí lo preparo. Incluso tiene alguna planta por aquí, ¿no? Sí, hay una corrada ahí, que siempre hay dos matas, por tenerlo aquí más cerca también. Que ya la ha cortado y ya ha hecho algunas cosas, ¿no? Sí, ya ha hecho esportillas de estas. Portillas de estas he hecho ya. ¿Qué es lo que más le ha gustado fabricar? ¿Eh? ¿Qué es lo que más le ha gustado? Lo que más le ha gustado son las capachas. Son para ventajas también. Y repone algo, claro. Lo que vale poco, pues... Esto, esto muchas veces, esto casi regalamos. Muchas veces la gente, pues se las regalo. Para ponerlo al entrar a la casa. Para echar las llaves ahí y no rompen la madera, no las desconchadas. Hemos visto que tiene algunas piezas muy, muy, muy elaboradas, como por ejemplo el burro. Esta que tenemos aquí. Tengo ahí arriba, que no lo he bajado, que no me acuerdo, un paragüero. ¿Un paragüero? Hace de todo, ¿no? Sí. Eso que me inventé yo, digo, voy a ver si hago uno. Y de esto lo hice, ¿no sabes? Pues lo mismo que hace el puchero, un poquito más ancho, lo sube y lo pone así de harto. El paragüero y le meten una garrafa de esas del agua, de práctico, para cuando meten los paraguas que no se guste probar. Y también hay dos piezas que me han gustado, que me han enseñado antes, que son un gorro que tenemos ahí. Un gorro. El gorro este, ¿no? Que me ha dicho que es tan duro que ni un motosierra podría atravesarlo, ¿no? Este lo lleva ahí y no lo rompen ni un motosierra. Hombre, romperos, mejor lo rompen, pero que el primer golpe te lo quitas. Este no te cae la cabeza, no sabes la cadena. Se enrea antes, lo frena antes. La frena antes que cae. Exactamente. Y luego también... Es el sombrero. Que tiene un sombrero, ¿no? Este para la romería. Que tiene un problema, ¿no? El sombrero que es muy bonito, pero tiene un problema, ¿no? Que me ha hecho mucha gracia antes. Sí, que pesa mucho, que pesa mucho. Pero bueno, ya tiene otros que... Pero este te dan un palo en la cabeza y no te hacen nada. Esto te hacen... Tú ahora. Sí, es muy recio, ¿no? Es muy... Claro. Este es el primero que hice. Y le puse demasiado esparto, ¿no sabes? Este esparto machacado. Bueno, pero gracias a la experiencia que consiguió con estas piezas, ahora... Y hacer esto, ¿eh? Igual que si fuera un sombrero de verdad, como si lo hubiera estado toda la vida haciendo sombrero. Con su ochillo y todo aquí. Y luego ya, por último, ¿alguien de su familia está siguiendo la tradición? ¿Algún hijo suyo? Pues este no sabe ni hacer ni tomiza. Ni la tomiza sabe hacer. No sigue la tradición, ¿no? No, este como no. O sea que luego le pase como a mí, no sabe. Aprendió a los 65 años, ¿no? A lo mejor... Luego aprende a ellos. A ellos, pero que yo creo que no tiene esa paciencia como yo. Y si alguien quiere comprar algo, ¿puede venir aquí y comprártelo? Hombre, sí. Pero ya calpacha es lo que más vende del otro. No tengo empeño en vender porque me va quedando cada vez menos ganas de hacer cosas. Bueno, no pasa nada. Todavía le queda mucho tiempo como para que... Ojalá. Para hacer muchas calpacha. Ojalá que nos sigamos viendo mucho. Pues Eugenio, muchísimas gracias por dejarnos entrar en su casa y contarnos esta maravilla que hace. Gracias a vosotros por venir también. Y la gente ya sabe, si quiere una carpacha de esparto, tiene que venir aquí a Fuerte del Rey. Aquí que venga, sí. Y que estamos... Además, su casa está cerca del ayuntamiento. Pueden preguntar en el ayuntamiento. De ahí se viene, de momento están aquí. Y vienen aquí y usted lo atenderá encantado. Hombre, con mucha alegría. Pues muchísimas gracias. Bueno, gracias a vosotros. Adiós. Ya. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.